El delantero de la Almería hizo esta entrada sobre Lenormand, González Fuertes le sacó amarilla, el VAR lo revisó y acabó expulsado. Muy cabreado, por la decisión, entiendo, de revisarla después de que le hayan sacado cartulina amarilla… Pues no! Se cae, yo creo que la ha tirado. Se cae… es entre comillas. Muy cabreado por la decisión, entiendo, de revisarla después de que le hayan sacado cartulina amarilla. Pues no! Se cae, yo creo que la ha tirado. Se cae… es entre comillas.